Y aunque me critiquen, esta es mi vida loca Que siga tocando la tambora, que al ser que más me guste que toquen mi canción Que digan y que hablen lo que quieran, al fin que les importa, así como soy yo Ahora voy de tequilera, voy de malandrina y que toquen mi canción Y voy a regresar a planejar, voy a visitar el barrio que llegó en el corazón Toda la noche que me toquen la tambora, la chacalosa es mi vida loca también En Sinaloense me lo voy a zapatlar, pero que toquen mi banda de Mazatlán ¡Ale los tres! ¡La banda divina de Mazatlán, Sinaloa! ¡Zapatlar, gente! Yo soy un editador y me vale que no me quiera Yo soy un editador y me vale que no me quiera Aquellos que a ti me gusten, dímelo que me mantenga Aquellos que a ti me gusten, dímelo que me mantenga Voy a tomar, voy a brindar Con la raza tequilera, la noche voy a gozar Olvidándote de todo mi pelo y a soltar Pantalones ajustados, así es como quiero andar Y con plazas escotadas, las rubinas y el señal Que digan lo que digan Esta es mi vida loca Y ese grito de los ángeles No soy un editador y me vale que no me quiera No soy un editador y me vale que no me quiera Aquellos que a ti me gusten, dímelo que me mantenga Voy a tomar, voy a brindar Con la raza tequilera, la noche voy a gozar Olvidándote de todo mi pelo y a soltar Pantalones ajustados, así es como quiero andar Y con plazas escotadas, las rubinas y el señal Aunque digan lo que digan ¡Gracias!